Música Música Tu sonrisa me hace soñar Música Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Sufriendo a solas, a ti también, a tu descanso Sabes que nunca has mirado Porque tú fuiste mi primer amor Como el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Flores, 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 flores Por tu sonrisa me hace soñar Música Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Sufriendo a solas, a ti también, a tu descanso Sabes que nunca has mirado Porque tú fuiste mi primer amor Música 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 A ver primo, ahí está, ahí está algo de corte norteñón Allá para que bailen, gocen y disfruten señores A ver, a ver, allá donde está la quinceñera Los aplausos, que se escuchan fuertemente Que no deje el ánimo allá para todos ustedes Claro, 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 claro que sí A ver, ¿dónde están los que le van al Cruz Azul, señores? Hay abandonos universitarios de esta noche ¿Dónde están los que le van al Pumas? ¿Sí hay o no hay? Eso Vamos a seguir adelante, vamos a música Allá para toda la familia de la quinceñera Amigos Bienvenidos, bienvenidos a esta bonita noche Claro que sí Vamos a agarrar la parejita Vamos a bailar, vamos a disfrutar Porque recuerden que esto Esto es un diario Así es que Ni de cada ocho días Hay de vez en cuando ¡Ale, primo! ¡Ale, primo! ¡Ale, primo! Hay una fama Hay un club sobre J tasting Ahí hay J diario Está, está, está participando En el No lo cordas No lo llamen Nosotros le llamamos Así es que ¡Vamos a bailar, compadre! ¡Algo sonando de la música movida! ¡A settlements en La pareja! ¡Y vamos a bagar el onesie ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!